Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al let's play de Wolfenstein The New Order Aquí seguimos justo donde dejamos el capítulo anterior, os acordáis que vamos en... Bueno, pues precisamente en este vagón del tren que nos cargamos en el puente Que casi destruimos casi todo el puente Y bueno, pues tenemos que seguir por aquí, no me acuerdo exactamente ahora mismo que es lo que tenemos que hacer Eh, a ver, vamos a sacar la escopeta, quiero sacar la escopeta Por si acaso, porque por aquí En espacios tan cortos Nos viene mejor la escopeta que ningún otro arma, eh Vale ¿Y ahora? Ostras, suena un helicóptero Ah, vale, ese helicóptero, tiene que ser el helicóptero de Wyatt ¡Oh, mierda! Vale, 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 ya nos están empezando a disparar ¡Venga, va! ¿Ya? ¿Solo era uno? ¿Te has gastado seis o siete balas? Vamos, seis o siete cartuchos Vale Como veis, hicimos una masacre, pero... A nivel bestial, eh No, yo creo que no nos llegamos a cargar a tantos nazis Con un solo arma en ningún capítulo, eh Ningún otro capítulo que en el anterior Por allí suena movimiento, eh Vale, va, vamos a avanzar por aquí No sé que nos puede salir por aquí porque ya sabéis Bueno, mira No es mal que estos están destruidos Es un robot de estos, ¿verdad? Sí No sabemos que nos puede salir por aquí el... Con los nazis porque... Con toda la cantidad de cosas raras que fabrican estos cabrones ¡Ostras! 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 Vale, vale, va, 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 vamos a sacar la... El fusil de asalto No tenemos que cargarlo en las zaranadas ¿Fuera? Vale, genial Oye, me apetece escuchar alguno de los fragmentos estos más A ver, eh... Este mismo Vamos a reposicionarlo Ramón escribe 20 de septiembre de 1941 Sigo viva Ya no hay bebé nazi Después del fin de semana vuelvo al trabajo Tengo pacientes que atender Tengo nazis que matar Ramón escribe Ah, vale 20 de septiembre No, me ha parecido raro, vale 5 de enero de 1942 Parece que el nazi no tiene muchos reflejos Lo descubrí al atropellarlo cuando el semáforo estaba en rojo No sé qué me pasó Era mediodía y la gente estaba mirando Me fui lo más rápido que pude Tengo que reducir la frecuencia de mis ataques o me pillaran Vamos, que se estaba ya atacando hasta mediodía con el coche Parece que los nazis están hechos de bacon Lo descubrí cuando nueve de ellos se quemaron vivos en un local nocturno Se puede llegar muy lejos con candados y gasolina Mi padre olió la gasolina del abrigo Le mentí No debes saber lo que he hecho Es demasiado sensible La madre que la parió Vamos, que estaba haciendo una masacre en toda regla, eh De nazis Oye, ¿y esto? Oye Que me ha salido para cogerlo Pero no puedo cogerlo Ah, bueno, lo cogemos de aquí de munición, vale Vamos a sacar el arma normal Allí delante hay peña, eh Eh, ay, que mierda No tenemos franco Estaría guapo un franco ahora Oh, 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 oh No me preocupa a nadie excepto el tío este No jodas que podemos disparar con Oh Vale, 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 vale Podemos disparar con el arma Con las doble Eh, ametrador Ah, la vez que estamos disparando con Con el alcalanadas Wow, que tío Bueno, este no lo cargamos en nada con esto No debe ser trascual este No sé si lo he llegado a pronunciar alguna vez bien O lo he pronunciado todas veces mal Pero vamos, da igual Ahí, fuera Fuera No, tío, no me los cargo Vas a sacar Pusil de asalto ¿Puedo bajar aquí, verdad? Sí, venga, va No, no puedo Ahora, sí, 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 sí Vale, vale, vale Es que ahí hay tanta distancia al final, tío Oh Como ha volado, chaval Venga, va Todo fuera Va, 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 va Vamos a sacar escopetas aquí a saco ¿Dónde están? Solo tenemos una ¿No tenemos dos ya escopetas? Pues vaya Vale, fuera Estaba pensando ahora mismo Que con una escopeta Podemos hacer esto En un espacio tan reducido como es este Con una doble escopeta Nos hacemos mierda, eh Ya va, para arriba A ver qué hay aquí arriba Pues sí Ese es nuestro objetivo Ahora vamos a subir por aquí Espérate, vamos a pillar munición Vale Hacen a tope A tope de munición Vale Eh, 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 eh Supongo que se podrá subir por aquí No No sé exactamente por dónde tenemos que Saltar Ah, mira, por aquí mismo Vale, genial Tenemos aquí para coger Laser craftware Tesla ¿Y esto qué hace? ¿Y esto qué hace? Mira, vamos a leerla mejor A ver dónde está Eh, objetos Ventajas Notas Tutoriales A ver, aquí está Ahora mejora el láser Láser craftware Con una unidad Tesla Con una unidad Tesla Esta unidad altera la frecuencia del rayo Para que pueda afectar a cualquier unidad mecánica Que se cruce en su camino Es decir, que ahora podemos cargarnos a todo Mira, para esto lo hemos conseguido No, ah, bueno, no Esto es un perro normal y corriente Y yo lo he destrozado con esto Supongo que habrá algún enemigo Que no recuerde yo ahora mismo Que nos lo podemos No podíamos atacarle Mira, fusil de franco Justo antes lo digo Que no podíamos atacarle Con el láser craftware este Y ahora sí Venga, va Aquí tiene pinta de que va a estar Llenísimo el láser Ah, esto habrá que cortarlo, ¿verdad? ¿Verdad que esto hay que cortarlo? No, ay Esto va a ser un buen agujerito Eh, ahora sí Vamos a hacer un buen agujero Que BJ es muy grande Para entrar así como si nada Y vamos a sacar las duales Porque si nos sale aquí peña Con esto nos hacemos mierda Vale De momento no parece que haya nadie Pero creo que esto va a cambiar dentro de nada Joder, tío Cuando se acaba el vagón este a las narices Uh, aquí Nos hemos llevado una buena hostia Mira, arriba Vale, fuera Uno más ¡Oh, ahí va! No hay a cifar en estos Vale ¡Oh, oh, 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 oh! Venga, venga, venga Que no nos duran nada Muere 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 ¡Me ha matado! ¡Oh, por cebao, tío! Me tenía que haber cubierto o algo Vale Eh, vamos a buscar alguna forma de hacerlo con sigilo o algo Aunque, ¿qué coño? Si es que nos va a salir igual Lo que vamos a hacer es cargarnos a distancia Vale Y ahora cuando salga el bicho este Lo hacemos mierda Mira, ahí viene ¡Ah, no! ¡Que viene más peña! Bueno, ahí está Voy a pegarle una granadita Mira, mira, mira Le ha hecho mucho daño, eh Una granada Vale, 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 vale Le recárgate Recarga, recarga, recarga ¡Más deprisa! ¿En serio recarga tan despacio? Yo pensaba que recargaba más deprisa Vale ¡Oh, oh, oh! Has caído, eh Ahora lo que vamos a hacer es sacar el franco Y hinchar a los del fondo Venga, va Uno fuera ¡Ay, mierda! Me ha hecho ayuda a mirar para arriba ¿No hay más? Vale, sí, ahí hay otro ¡Ey! Que no me tiento el pecho ¿Por qué no ha muerto? No sé si hay ayuda a la hora de apuntar Pero hay veces que no me deja mover la cámara Como se fija en el objetivo Vale, fuera ¡Fuera! ¿Alguno más? Mira, ahí hay otro Ahora se va a guardar munición Porque yo creo que con esto Podemos enchufarlos con esto Tranquilamente y ya está ¡Uh! Es que los destroza, macho Me encanta Me encanta el laser craftware Vamos a avanzar ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Mierda! Ahora me está disparando uno de los de... ¡Uy, qué casualidad! Me está disparando uno de los de... ¡Ah! De lanzacohetes Mira, ahí está Ahora enchufarle con el franco A ver si le hacemos algo Le hacemos algo Pero prácticamente costillitas Si disparamos ahí para que rebote No Vale, 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 vale Nos va a tocar... Nos va a tocar sacar el lanzacohetes con esto No, es una especie de lanzaquico Vamos, un lanzagranada Más que un lanzagranada No, no Es que sale recto Parece una especie de modificación Primero de lanzaranás El lanzacohetes O algo así ¡Adiós! Dulce sueños, campeón ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Vale, 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 vale ¡Uf! Me motiva a avanzar Vale, fuera, 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 fuera ¿Uno más? ¡Uy, arriba! ¡No jodas! Que esto es uno de los grandotes ¡Mierda! ¡Va, va, va! ¿Dónde está el láser power? ¡Aquí! Según es que el de aquí Nos da poquito Poquito o nada Nosotros a él le damos de lleno Entonces, mirad Hemos hecho mierda Hemos gastado incluso menos munición Que con el otro Venga, vaya Están todos fuera, ¿no? Vamos a mirar Delante tiene un edificio Que es un punto de control nazi Parece fortificado ¡Qué menuda arma tienen! Ahora lo vemos Eh... Blindaje, blindaje Déjame cogerlo Déjame cogerlo Ahí está Sobrecarga Vamos a salir a tope Para que nos ataquen ¿Muerto? Sí Vale Munición ¡Ey! ¿Dónde vais? ¿Vosotros? ¡Ahí va! Hay otro dolor de lanzar a nada A sus... A sus muertos, tío ¿A dónde ibas, eh, campeón? Creo que ha perdido el blindaje Y luego es el que me he cargado Adiós Adiós Ostras, sin cabeza, chaval ¡Ahí va! ¡Mierda! ¡Corre, corre, 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 corre! Vamos a dejarte una granadita aquí Ven a por ella No sé si le habré hecho algo No he hecho nada Porque estaba escondido el cabrón ¡Ay, mierda, mierda, mierda! Recarga, recarga, recarga Yo pensaba que recargaba más deprisa, tío El Lassel Kragwer este Desde aquí le podemos ver Sin que nos dé el verdad Mira Voy a meter un pepino ahí Otro pepino ahí Y fuera ¡Hala! Así de fácil Un par de pepinos y fuera Así que Lanzaranás Es la clave Venga, va ¡Oh, va! Le hemos dejado sin pierna, eh Con la tontería O eso es que es abugada No Sí, le hemos dejado sin pierna Oye, pero aquí no queda más peña Ni nada, ¿no? No Hay que avanzar por aquí Vamos a ir con el arma este Como siempre suelo decir Por ver si sale alguien Y si no lo tiramos Porque esto nos ralentiza Un huevo Y ahí hay nazis Adiós Me he hecho papilla Vamos a tirarla Por si acaso Vienen luego Algunos de los fuertes Los blindados Y nos lo guardamos Con ellos Básicamente es por eso ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Suelta! ¡Mierda! Tengo que abrir la puerta O me mata Me van a matar ¡Qué mal, tío! Se tendría que dejar cancelarlo O algo, macho ¿Dónde está? Ah, que está aquí ¿Me ha rodeado O es que estaba ciego yo? Ah, mira Me ha rodeado por aquí Me ha hecho la envolvente El capullo Vale, no pasa ya nadie más Suenan a los blindados ¡Ah, mira! Estos pequeñines Que hacía ya bastante tiempo Que no nos encontrábamos Con los capullos estos Y ahí suena otro Vale, fuera Vale Vamos a cargarnos estos Ya está, ¿verdad? Suena ahí otro, mira La escopeta, la escopeta, la escopeta Es la que... La que les fríe Vamos a rodearle por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora, tío Me ha costado Estoy medio manco Vamos a pillar vida Vida Vale, genial Vamos a meternos aquí Que no sé exactamente lo que hay Mira, una mejora de blindaje Genial Que nos viene Genial Y... Bueno Activar esto Y ya está Eso está hecho Ahora vamos a pillar a aquí A ver si nos dan algo más de... No, mira Nada más Necesitamos munición, ¿eh? Estamos un poco Justos de munición Eh, mira Este tiene munición para nosotros ¿Para dónde ha dicho exactamente Que tenemos que bajar? Ah, mira Por aquí, vale Eh... Aquí tampoco es nada Bueno, sí Munición Granadas Vale, está bien Está bien No nos da una piedra Eh... Vamos a sacar el Laser Craft Porque... Tenemos que abrir esto Ahí va Buah Fire y sus malos cortes Pero qué mierda he hecho ahí Por ahí no ha entrado Blascoiv Ni de coña Bueno, pero es que sí Por lo grande que es el capullo Mira, 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 mira Yo creo que si no le disparamos No, es que tenemos que pasar por su zona Mira, a tus pies A tus pies Fuera, 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 cabrón Mierda Me queda un tiro Ahí, otra granada va Ahí, fuera La escopeta en lanzagranadas sin Laser Craft Con eso, con eso solo ya nos podemos valer Creo que suena por ahí otro, ¿verdad? ¿Suena otro de los rindados? Sin pierna Yo ya os lo digo Que es muy sádico este juego El tema de cómo Puedes mutilarle los miembros A los tíos y todo el rollo Pero... También hay que reconocer Que es realista Porque tú le metes con una escopeta Bueno, no le he visto No le he visto exactamente Los efectos que tiene Pero... Deduzco que si le metes con una escopeta A esa distancia a un tío Le debes de hacer esto Es que mira, se le ve Todo el hueso y todo ¡Ah! ¡Qué asco! Bueno, vamos a mirar a ver si por aquí hay algo más Oye, mira Esto Estás haciendo ir pisadas Esto dentro tiene que haber algo No sé que habrá A ver si me sale un corte en condiciones Ahí vamos Ah, mira Munición Blindaje Guay Guay Tengo que salir las cajas Básicamente esto lo abro No por buscar coleccionables Ya os dije que no me quiero entretener Con los coleccionables Porque me pasaré el juego otra vez Y ya Entretengo con eso Pero sí que Necesitamos munición Necesitamos Vida Cuchillos arrojaditos Que hacían huevo que no teníamos Ah, vida tenemos a tope Lo que nos falta es Blindaje Fragmento de enigma Vale, guay Eh... Vamos a... No, esto no lo vamos a llevar Que nos va a ralentizar demasiado Por aquí yo creo que es por donde hay que ir Ah, no, hay que volver para allá, ¿verdad? Ahora exactamente no sé Si creo que es para allá Pero me da que ir por el otro lado, ¿verdad? Si tenemos que ir para allá Para la derecha Para una de las zonas Que no hemos descubierto O estoy yo equivocado Lo mismo hay que bajar más Mira que sí hay que bajar más Y aquí es donde debe estar El que yo estaba yendo arriba ¡Uy! Mierda Aquí estoy con la cortadora Venga Todo fuera Va, va, va Vamos a por él Vamos a por él Mierda Me he tirado el cuchillo Eh... Ah, mierda Vamos a guardarnos aquí un momento Aquí La fusil Fusil de asalto dual Vamos a meter ahí con un lanzacohetes Ahí Vale Vamos para abajo ¿Dónde hay más? Por aquí he oído más, ¿eh? Mira ¡Fuera! He hecho mierda Así vais a terminar todos los nazis Hechos mierda Aquí está sonando algo Que no sé lo que mierda será Es que suena Una especie de robert Pero del apisonador este enorme No suena nada bien La verdad No sé si será una máquina O como digo Un robot de estos gigantes De los capullos de los nazis Vamos para arriba Uh, casi me tiro para abajo De la tontería Mira, por ahí sigue sonando, ¿eh? Ah, sí, pero aquí Es por donde hemos bajado Entonces Es decir Que está para allá El objetivo está para allá Ah, mira Hay que saltar para allá Vamos a pillar pistola Que es más ligera Que si no nos llevamos ni de coña Oh, oh Casi caemos Y mira Con la pistola Y casi caemos Venga, Blas ¡Hostia! Tú sos tomada Hijo de puta ¡Qué feo eres, cabrón! ¡Cáratelo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, oh! Todo por saco, cabrón Muy grande, ¿eh? Guayat Nos ha salvado el culo Pero bien Gracias a Dios que sigue vivo, señor ¡Vamos! Gracias a Dios que estabas cerca tú Bueno, gente Pues vamos a dejarlo aquí ya Después de esa mutilación Joder Le ha destrozado Guayat Pero vamos Si no llegase por él Nos hubiese hecho mierda Porque nos tenía totalmente en sus manos Vamos No me lo esperaba, ¿eh? Habéis visto el susto que me lleva ahí Y bueno Espero que os haya gustado el capítulo Yo creo que ha estado entretenido Os habéis dado cuenta Que es un pelín más corto De los capítulos anteriores Pero yo creo que se hace más Más llevadero Más fácil de ver un capítulo así De unos veinte Veintipico minutos No sé exactamente cuánto terminará el vídeo Pero nada Como digo Espero os haya gustado Como siempre Recordaros que aquí abajo En los comentarios Podéis decir todo lo que os apetezca Cualquier opinión Cualquier Cualquier sugerencia Todo lo que queráis Yo sabéis que respondo a todo Y también recordaros que en la descripción Justo debajo del vídeo Pues tenéis ahí Todas las redes sociales Para seguirme Para Pues eso también Para comentarme Preguntarme cualquier cosa Y nada Básicamente eso Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Y os veo en los próximos Hasta luego